Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención, esto es una información de última hora y se acaba de confirmar. Deja este mundo Nino Canún, reconocido periodista mexicano. Nino Canún será recordado por su programa de televisión y usted qué opina. Esto fue muy influyente en los mexicanos. La mañana de hoy, 21 de junio del 2023, se informó el deceso del periodista Nino Canún a los 82 años de edad. El periodista Nino Canún comenzó su carrera como locutor y conductor en la década de los 80, donde fue muy recordado por sus programas en habla hispana. Pero por lo que más será recordado es por su programa de televisión y usted qué opina, además de su célebre frase, aguante el corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!